Hay un concepto errado de lo que es la inseguridad. Yo quiero aprovechar este momento para explicar lo que yo entiendo por inseguridad. La inseguridad es una consecuencia de la corrupción. Donde la clase politiquera se robó todo. Dejó hundido el barco. Pero esa clase politiquera la elegimos nosotros mismos. Entonces yo los invito es que cada vez que hay una oportunidad democrática. Mirar con lupa a quienes vamos a elegir. El compromiso mío es mejorar las condiciones de vida. Sobre todo de los más pobres. A eso fue que me comprometí. Y lo vamos a hacer. Ustedes han visto de las dificultades que hemos tenido en la alcaldía. Es que todos los días cae una bomba atómica a alguno de las tesorerías de los institutos descentralizados. O a la misma alcaldía. Esta semana nos cayó una bomba atómica en Metrolínea. ¿Quién paga? Nosotros. Todos los que estamos aquí. 169 mil millones. Estaba guardado. Estaba guardado esa bomba. Y vienen 200 mil millones más. Esta semana también nos llegó el tema de la valorización. Que yo cuando estuve en campaña yo me oponía a la valorización. Pero ahora el destino me puso aquí. Y la plata ya la gastaron. Entonces me tocó como representante legal de la ciudad demandar y apelar ante el Tribunal Administrativo de Santander. La decisión que tomó el juez. Y toca seguir cobrando. Afortunadamente ya no falta por cobrar sino como 20 mil. La gente ha pagado. Hay mucha gente. Tengo que decirlo y agradecerles. Que esperaron que yo me posicionara para pagar. Así es. Hemos recogido platica. Pero desafortunadamente el pasivo que dejaron la politiquería en Bucaramanga. Todo lo que hemos recogido es para pagar politiquería. Contratos totalmente absurdos. Laurita. Muéstrame. Le voy a mostrar uno. ¿No me voy a cantar hoyo por los ladrones? Dejó todo amarrado. Miren. Hay una. Hay una. Unos contratos. Y allí hay miles. Que dicen. Un contrato de 45 millones. Ablandamiento de callos. ¿A quién es esa belleza? ¿A quién es el personaje? ¿A quién le van a ablandar los callos? Los politiqueros. Lucho. Lucho. Miren este que me pareció de premio Nobel. Contratista. Corporación Agropecuaria Aratoqueña. ¿Qué es? Objeto. Capacitación. Madres comunitarias. En manejo de la sexualidad de niños y niñas de cero a seis años. 165 millones. Qué bandido. De esto hay miles. Miles. Entonces. Lo que les quiero invitar nuevamente. Para arreglar el tema de la moto. Es que hagamos el piloto. Yo no quiero que sigan habiendo más accidentes mortales. Y algunos peor que mortales que es quedar condenado parapléjico en una silla de ruedas. Eso es mejor morirse. ¿Y quiénes pagan? Su esposa. Sus hijos. Sus nietos. Que el generador de ingresos se accidente y toque enterrarlo.